De Tierra Suriana Y ayer les traigo mi canto Alumnos de la vida La vida que enseña tanto Un gavilán de la sierra Me enseñó a gozar volando Lo mismo por las alturas Que abajo suelo rozando Soy como quiero ser Ser amigo de todos Ranchero hasta los codos Sincero a más no poder Soy como quiero ser Un gallo pidió permiso De pisar a una pollita Cuando se lo concedieron Y hasta ponía la maldita Y un perico que era mudo Me enseñó con su silencio A echarle a la lengua un nudo Antes que hablara a lo menso Soy como quiero ser Ser amigo de todos Ranchero hasta los codos Sincero a más no poder Soy como quiero ser En un ranchito en la sierra Feliz vivía Manuel Juárez Arrendando sus caballos Cuidando sus propiedades Trabajando bien su tierra Poco salía a las ciudades Bonita estaba su chata Estaban recién casados Vivían en casa de adobe Pero bien enamorados La feria del cuarto viernes Señores, señores Se celebraba en el pueblo Cerca de Semana Santa Pero andaba suelto el diablo ¡Es el diablo de tira! Manuel encilla una yegua También su potro más fino Con su sonrisa y su prieta Con rumbo al pueblo se vino Caramba, qué mala pata Qué jugada del destino A ver si se acuerda La rancherada Un tipo grita en la calle ¡Ay, qué rechulaz! No se refería a la yegua Y esas sí son Manuel le dio vuelta al potro Y el otro sacó pistola Juárez herido de un brazo Y el otro muerto hecho bola En las patas del caballo Que Manuel Juárez adora ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eso! Testigos hubo del caso Y aunque a Manuel apresaron Luego de averiguaciones en libertad lo dejaron Mientras que calladamente a los hijos sepultaron Y en un ranchito en la sierra Allá vive Manuel Juárez Con sus hijos y su prieta tiene pocas amistades Trabaja cuacos y tierra y a lo baja las ciudades Yo con esta me despido señores Y les recuerdo una cosa Que aunque sea humilde el ranchero Hay que respetar su esposa ¡Como dice! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!